¡Suscríbete al canal! 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 Es absurdo, ¿no? Porque en la Constitución, en el artículo 6º, está diciendo que tenemos que llevar, ya es un derecho, el Internet y las telecomunicaciones, sin embargo, le estamos poniendo un impuesto de lujo, ¿no? Entonces, es como contradictorio. Entonces, ¿cómo eliminamos eso? Algunas veces se le eliminan impuestos a los dispositivos, porque muchas veces a lo mejor sí puedes pagar el servicio, pero a lo mejor no puedes tener acceso a una computadora, o a lo mejor los smartphones son caros y la gente ya no puede tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, hay distintas formas de cómo sí llevarles las telecomunicaciones, ¿no? Programas muy específicos, inclusive programas generales, ¿no? Brasil durante mucho tiempo estuvo haciendo esto de eliminar los impuestos a los dispositivos para que la población los recibiera a un precio mucho más barato. Ahora, Gonzalo, los que utilizamos frecuentemente el Internet, porque es parte de nuestra chamba, por ejemplo, los periodistas y muchas personas que lo utilizamos todos los días, pues nos quejamos porque la velocidad no es tan rápida. Y cuando vas, tienes la suerte de ir a otros países, de pronto descubres que es muy baja la velocidad, porque tu computadora y tu celular avanza de una velocidad rapidísima. Sí, claro. ¿En qué nivel estamos en cuanto a velocidad de banda ancha? Seguimos bajos, ¿no? Si nos comparamos con los países de la OCDE, la verdad es que seguimos bajos, ¿no? Estamos en un promedio de 10 megabits por segundo. Pero el problema es que el resto del planeta Tierra, mientras nosotros estamos haciendo estas reformas y peleándonos y el resto del planeta Tierra no se detiene y el resto del planeta Tierra sigue avanzando. Entonces, tienen mejor tecnología, ¿no? Entonces, cuando hace algunos años estábamos hablando de la reforma, pues ellos andaban en 10 megabits por segundo y nosotros estábamos en 2.5, 5. Y ahora ellos andan alrededor de 20, 25 y nosotros en 10, ¿no? ¿Y qué hay que hacer ahí? Sí, pues prácticamente yo creo que debemos de seguir impulsando la competencia, ¿no? Hablamos de que han bajado los precios, pero si te fijas, todavía seguimos con mucha concentración. Tenemos un operador que todavía tiene alrededor del 63% del mercado en telefonía móvil, fija e internet. Entonces, si sigues teniendo ese monstruo, y obviamente en los ingresos todavía hay una concentración mayor, yo les hablaba en cuanto a los servicios, en cuanto a las líneas, pero en ingresos todavía tienen alrededor del 70%. Entonces, si no cambiamos eso, si no seguimos modificando, si no aceleramos la competencia, pues va a ser difícil que empecemos a acelerar todo este cambio, ¿no? Porque obviamente eso impacta, la no competencia impacta al despliegue de infraestructura. Ponte a pensar en un operador que tiene el 70% de los ingresos y el restante, ¿no?, que son varios competidores, solamente tienen el 30%, pues tienen que pagar impuestos, tienen que poner infraestructura, mantenerla, y pues el que tiene el 70%, pues avienta a diestra y siniestra y luego no la presta, ¿no? Entonces, tenemos que seguir impulsando toda esta reforma para tener mejores tecnologías, para tener una mayor disponibilidad de infraestructura. ¿Qué pasó con estos operadores que son como especie de intermediarios, que no son operadores por sí mismos, pero que compran capacidad con otros operadores y luego se voltean al mercado? Los operadores móviles virtuales. Móviles virtuales. Fíjate que son... ¿Qué pasó? Había muchas expectativas de estos operadores móviles virtuales, ¿verdad? Sí, pero déjame decirte que en el mundo los operadores móviles virtuales no son muy grandes, ¿no? Ah, no. Representan muy pequeños, es como tú y como yo, nada más que en vez de comprarle un plan a un operador tradicional, le llegas y le compras miles de millones de minutos y obviamente de megabytes, ¿no? Entonces, ellos tienen un precio preferencial. Entonces, ellos tienen que encontrar nichos muy específicos para generar un negocio. Hay algunos que han tenido éxito, otros no, ¿no? Hay cosas muy interesantes y pues ahí van avanzando. Fíjate que los estamos viendo cómo van avanzando poco a poco. ¿Cómo cuánto representan hoy del mercado? Actualmente representan 1.8% en cuanto a líneas y en cuanto a ingresos, pues estamos hablando del .7, ni siquiera llegan al 1%, ¿no? Pero así es en todo el mundo. Yo creo que conforme vayamos adquiriendo esta experiencia de cómo se está moviendo, unos van a tener éxito, otros van a morir y todo esto va a ir ayudando a que el mercado se vaya encaminando y encontrar esos nichos, ¿no? Que son muy específicos. Esa es una de las condiciones claves para el desarrollo de los operadores móviles virtuales. Gonzalo, y antes de que se nos termine el tiempo, me quedo con el tema de la competencia. Yo creo que si la próxima administración se aboca o dirige sus baterías a propiciar una mayor competencia, esto podría propiciar que haya un mayor impulso de la telefonía y del Internet, ¿verdad? Definitivamente. Si yo me tuviera que apostar por algo, es sobre todo a la competencia. Se están haciendo cosas que son transeccionales, como la red compartida y la red troncal en cuanto a infraestructura, pero hay que seguir apretando las tuercas en cuanto a competencia. Eso es el punto clave. Porque, bueno, pues de nada sirve que hayas hecho todas estas reformas si el, digamos, el operador número uno todavía mantiene esa participación. ¿Cuánto decías? El 63%. Fíjate, no más es muchísimo. O sea, ningún país que se diga en competencia tiene un operador todavía de ese tamaño, ¿no? Entonces, sí es drástico modificarlo, ¿no? Hay que eliminar esta parte o bajarlo de la preponderancia, ¿no? Que esto vea debajo del 50%. Y aún cuando estemos debajo del 50%, un solo operador que tenga la mitad de todo el mercado de telecomunicaciones es muchísimo. Entonces, de nuevo, yo creo que hay que enfocar las baterías, la siguiente administración debe enfocar las baterías a la parte de la competencia. No descuidando lo demás, obviamente, pero seguir en la parte de la competencia. Pues, Gonzalo, muchas gracias, como siempre, la oportunidad de platicar. Y él es Gonzalo Rojón, él es socio, él es director de la consultora de Competitive Intelligence Unit, una firma que nos decías, ¿cuántos años? Ya 17 años, ¿verdad? 17 años, exactamente. Qué barbaridad. Bueno, pues, muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo, buenas noches. Como vea, hay mucho aún por hacer en materia de telecomunicaciones. Si bien en este sexenio se dio un importante salto, quedan aún muchos aspectos por mejorar para lograr que efectivamente todo el país tenga cobertura de Internet. También hay que aumentar la velocidad a la que accedemos en la red. Todavía estamos muy lejos de los mejores parámetros internacionales. Y qué decir de la calidad del servicio. Por lo demás, el reparto del mercado en telefonía celular no ha cambiado demasiado. Habrá que hacer más en materia de competencia. Me invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.